El agente antiácido adicionado a la sal de Morton es silicato de calcio Este compuesto puede absorber hasta 2.5 veces su masa en agua y aún así mantenerse como un talco Y esta información no nos importa Porque lo que nos importa es calcular el porcentaje de composición del silicato Es decir, los porcentajes en masa de cada uno de los elementos en el compuesto Vamos a emplear la fórmula que demostramos para el problema 3.39 Que es esta ecuación de acá Que emplearemos para cada uno de los elementos involucrados Es decir, calcio, silicio y oxígeno Ahora, la ecuación me piden las subíndices de cada elemento Que como tenemos la fórmula, pues los tenemos La masa molar de cada elemento sale de la tabla periódica y la masa molar del compuesto Que habrá que calcular con la fórmula molecular Entonces sacamos tabla periódica y calculadora Vamos a tener un solo átomo de calcio, o sea 40.08 Más un solo átomo de silicio 28.09 Más oxígeno 16 que se repite 3 veces El resultado para dos decimales de confianza será de 116.17 En unidades de gramos sobre mol Entonces esta masa molar de compuesto va a ser constante para los 3 cálculos Y lo reemplazamos sin unidades porque gramos sobre mol que divide Se cancelan con los gramos sobre mol que multiplican de cada elemento Comencemos por el calcio El subíndice del calcio es 1 Un 1 en una multiplicación se puede cancelar La masa molar del calcio Habíamos dicho que es 40.08 Para el silicio El subíndice del silicio es 1 Un 1 en una multiplicación se puede cancelar Su masa molar va a ser de 28.09 El subíndice del oxígeno es un 3 Que se reemplaza a dimensional La masa molar del oxígeno 16.00 Operamos para 4 cifras significativas Porque ese libro nos pide los pesos atómicos en 4 cifras significativas El resultado es 40.08 por 100 Dividido 116.17 Entonces 34.50 En unidades o pseudo unidades porcentuales Para el silicio 28.09 por 100 Dividido 116.17 El resultado 24.18 En unidades porcentuales Y finalmente 3 por 16 por 100 Dividido 116.17 El resultado 41.32 Para corroborar que la respuesta sea correcta Sumamos los resultados A 4 cifras significativas Entonces 34.5 más 24.18 Más 41.32 El resultado es un 100 perfecto Así que está perfectamente redondeado Perfectamente calculado Bien Para ver más ejercicios Vamos a dejar en la sección de comentarios Enlaces Si les gustó el video No olviden suscribirse Darle like Y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal Y nos vemos en una próxima oportunidad No olviden No olviden I No olviden No olviden No meer